Mediante decreto 0139, el alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, reglamenta lo que a partir de este 1 de junio será la reactivación paulatina de la economía local con la apertura gradual de establecimientos comerciales previo al cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Hemos asumido con toda la responsabilidad la activación económica de nuestra ciudad. Para ello ya más de 1.200 empresas, entre las que se cuentan ferreterías, papelerías y ahora el comercio, empiezan en actividad desde mañana lunes 1 de junio. Es muy importante que sepan que ellos han hecho todos un trámite ante la Secretaría de Gobierno donde han dejado claros sus protocolos de funcionamiento. Para que tengamos empleo, para que tengamos oportunidades, debemos tener una vida protegida en Barranca Bermeja. Una de esas medidas tiene que ver con el pico y cédula que a partir del próximo jueves 4 de junio aplicará de forma par e impar, permitiendo así que un mayor número de ciudadanos puedan salir durante el tiempo que dure la cuarentena, es decir, hasta el próximo 1 de julio. Por eso los días lunes, martes y miércoles de esta semana seguiremos trabajando con los picos y cédula como ustedes ya lo conocen. A partir del día jueves cambiaremos la modalidad a pares e impares, es decir, los días pares podrán salir las cédulas terminadas en par. Los días impares podrán salir las cédulas terminadas en números impares. También define, entre otras normas, el toque queda que se da de lunes a viernes hasta las 5 de la mañana y los días domingos desde las 6 del sábado hasta las 5 de la mañana del siguiente día hábil. De ninguna forma pueden abrir bares, discotecas, parques de diversiones, cines, teatros, gimnasios, coliseos, estadios. Los colegios y las universidades podrán seguir teniendo las actividades virtuales como lo vienen haciendo. Los servicios religiosos, las terminales de transporte de aeropuertos en general en el país aún no han sido tampoco autorizadas. Este decreto detalla lo que son las reglamentaciones a las 43 excepciones que fijó el Gobierno Nacional durante el tiempo de aislamiento preventivo.